Tu es capaz de caer Una alma muy amarga Yo no creo que estés Saliñando esto Mente en blanco Todo vuelve a empezar Nada queda Siempre se va a durar por lo más Te pintabas el cuerpo Y seguís rodando Por la vida Sin que nadie te comprenda Tus dibujos Solo quieren mostrarte Que es un padre Y estás Solo porque hay que estar Y hablas Porque alguien quiere escuchar Te entiendes Te amas Mente en blanco Todo vuelve a empezar Nada queda Siempre se va a durar por lo más Tienes Mente en blanco Tienes Tienes Gracias.